y el turismo. Creo que debo dar un mensaje importante porque el turismo está entrando en una etapa de la mano con la tecnología, con lo digital, con la vanguardia y ciertamente aún estamos en pañales, diría yo, porque todos nuestros países apenas digital y toda una estrategia para llegar al mundo a través de toda esta estrategia digital e innovación. Sin embargo, ya estamos haciendo tres proyectos. Número uno, el proyecto de Cietur, que es la cuenta satélite de información para generar toda una dinámica tecnológica. Número dos, el registro nacional de turismo. Número tres, una biblioteca digital muy importante de nuestras instituciones para que los muchachos, los jóvenes puedan tener acceso a toda esta información. Número cuatro, haciendo un convenio muy importante con CATA, que es la Organización de Comercialización Regional a nivel mundial, para que podamos incorporar el concepto de tecnología. Y por eso es que hemos invitado a Expedia y a Google como para que nos digan cuáles son los avances que ellos tienen y los cambios que vienen. Quiero decirles que las noticias son abrumadoras en la parte tecnológica porque ya los celulares ya no van a existir. Con un concepto de touch en la que vamos a tener ni siquiera computadoras en físico, sino todo en una super nube y con tecnologías muy digitales y muy innovadoras. Pero esto todavía no, nosotros ni siquiera lo estamos logrando todavía. Pero en los países desarrollados, por supuesto que hay ya un avance importante. La robótica ya es un tema que ya no es del siglo pasado, sino que es del siglo futuro y es del siglo XXI. De tal forma que ya tenemos como este elemento importante. Y luego nosotros estamos incorporando en nuestra estrategia de marketing un concepto de innovación tecnológica en nuestros presupuestos que aborda ya por lo menos un 15% de nuestro presupuesto va a ir a las redes sociales. Esto nos va a dar un empuje sustantivo para el próximo año. Sobre todo porque yo quiero cerrar dejando todos estos elementos para que en una próxima ocasión, la próxima administración pueda tener los mecanismos para ello. Y luego pues estamos trabajando para finalizar, yo tengo en mi agenda 27 proyectos estratégicos que estamos realizando, de los cuales yo calculo que más del 65-70% vamos a dejar finalizados, incluyendo el Cerro Verde y la Plaza Marinera, que son dos grandes proyectos de mi administración que he querido dejarle al pueblo salvadoreño y ojalá que los pueda hacer. Mi intención y mi sueño es poderlo inaugurar. Dios dirá si eso es posible o no, pero estamos en esa perspectiva de los próximos meses. Serán siete meses bastante importantes. Las cifras turísticas les tengo buenas noticias. El mes de junio la Organización Mundial de Turismo reportó un crecimiento a nivel mundial del 6% y del 8% en algunas regiones. El Salvador está creciendo más del 10%. En el mes de julio nosotros cerramos con el 14%. Es decir, y este año, de acuerdo a nuestras perspectivas, vamos a cerrar cercano al 10% o un poco más arriba del 10% en el tema consolidado. ¿Y en divisas cuánto significa esto? En divisas el crecimiento lo vamos a tener arriba del 7%. Es decir, es sorprendente que en el 2018, después de 10 años de trabajo, estoy viendo que los últimos años son los mejores. O sea, 2017, 2018 y 2019 vamos a entregar algo extraordinariamente bueno, donde los mercados los he sostenido. Es decir, la estrategia ha sido sostener los mercados centroamericanos, porque Guatemala y Honduras son grandes mercados para nosotros. Y yo no puedo descuidarlos porque son donde nos llegan los turistas, porque nos gastan dinero, porque son gente maravillosa. Y porque al final hay que mandarles un mensaje a los pueblos, tanto guatemaltecos como hondureños, que son nuestros hermanos y que deben de venir a El Salvador. Y, por supuesto, los salvadoreños que residen en el mundo son nuestros clientes también en el tema de turismo. En la plataforma es un porcentaje importante que participan en el rol de estos 2.3 millones o 2.3 millones y medio que vamos a recibir al cierre del 2018. Y ya estamos, quiero decirles, que es otro de los grandes proyectos, presentando los términos de referencia para que expertos internacionales realicen lo que es el Plan 2030. Yo lo voy a dejar listo el Plan 2030. Es decir, además de las obras que estamos haciendo, voy a dejarle al país un plan de turismo nacional, estrategias, no solamente al 2019, con un poda 2019, con recursos del 60% del presupuesto, sino que además voy a dejar un Plan 2030 que le va a dar una orientación en coordinación con el sector privado. ¿Y este crecimiento del turismo se debe? ¿Por qué ha crecido más el turismo interno o por la llegada también de extranjeros a El Salvador? No, yo no he tocado nada del turismo interno. En este momento no he hablado nada del turismo interno. He hablado del turismo internacional y de los proyectos. El turismo interno va creciendo, el turismo interno tiene límites, pero quiero decirles que celebramos con júbilo y con buen resultado las relaciones de los 10 años de pueblos vivos en oriente del país, en occidente del país. Y el 20 y el 21 tenemos dos grandes eventos. Uno es Pueblos Vivos Zona Central y además el Festival del Jocote Corona. De tal manera que estos dos eventos son de turismo. Yo les deseo mucha suerte a ambos eventos. Estoy seguro que la mitad de El Salvador, de los municipios, estarán en Pueblos Vivos Centro, en la Zona Centro. Y haremos un buen esfuerzo para acompañarlos y para que estos eventos de turismo interno puedan ir progresando. El turismo interno hoy en día está produciendo cerca de 250 millones de dólares. A diferencia del turismo internacional que produce 1.350 millones de dólares. Es decir, cuando yo hablo del consolidado, les menciono que el turismo ya produce, entre nacional e internacional, 1.550 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Si ustedes lo quieren comparar con el presupuesto nacional, es la suma de la cartera del presupuesto de educación y la suma de la cartera del presupuesto de salud. Eso suma 1.600 millones de dólares. Ministro, en el caso de este fin de semana por el evento, ¿cuántos turistas han venido a nuestro país en calidad de peregrino para visitar justamente la cripta? Pues estamos viendo movimientos importantes. No tengo las cifras en este momento. Pero hay mucha actividad cerca de la iglesia. Esto va a ser un día maravilloso para el Salvador. Vamos a tener el primer santo de América. Monseñor Romero tiene toda la dignificación del pueblo. Nosotros, yo como ministro y como persona, me siento muy contento de haberme dado la oportunidad, señor, de verlo santo. Y estoy seguro que, así como ustedes, toda nuestra sociedad va a emprender las actividades con mucho júbilo, con mucha alegría, con mucho esfuerzo, porque merece la conducta de Monseñor, el legado de Monseñor, el trabajo de Monseñor, merece que el pueblo salvadoreño aplauda, abrace esta santificación. Esto es lo que, y rezar mucho. Yo le pido al pueblo salvadoreño que recemos. El país necesita convicción, necesita fe, necesita esperanza, y necesita que los salvadoreños estemos al lado de Monseñor y Monseñor al lado de nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.